Hola, bienvenidos al curso Gestión de Telecomunicaciones II. Este curso busca brindarles una visión integral de lo que es el sector de las telecomunicaciones abordando tanto temas estratégicos de mercado como aspectos tecnológicos que están marcando diferencia en la gestión de las redes de telecomunicaciones. De esta forma, a lo largo del curso abordaremos temas como el nuevo ecosistema que plantean los sistemas móviles de próxima generación o algunas metodologías utilizadas para formular modelos de negocio en este campo de las TIC. De igual forma, veremos el rol que está tomando la inteligencia artificial dentro de los procesos de gestión de las redes de telecomunicaciones. De igual manera, es importante que tengamos en cuenta que este curso, al hacer parte de la formación final de su carrera, busca refinar también ciertas habilidades que requerirán dentro de su rol de ingeniero. Por eso, las actividades evaluativas se han pensado para que ustedes puedan pulir ahí algunas habilidades fundamentales como son el trabajo en equipo y la comunicación asertiva. Espero que disfruten del curso y que sea un buen escenario de crecimiento tanto a nivel personal como profesional. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Gracias.